Bienvenidos al Hospital de Carlos de Dena. Soy mecánico. Bien, ¿cuál es el problema con su carro oficial? Bueno, mi patrulla no enciende. Ese sí es un problema. Veamos en detalle el carro de la oficial ONA. Ahí están las ruedas y la puerta. Y... ¡Oh! Aquí atrás está el tanque de gasolina. Veámoslo desde cerca. ¡Oh! Ya veo el problema. ¿Cuál es? ¿Por qué mi patrulla no enciende? Creo que se le acabó la gasolina, oficial. Si quiere que su carro encienda, debe poner gasolina en el tanque. ¿Cuánta gasolina quiere? Bueno, no tengo que ir demasiado lejos. ¿Qué tal la mitad del tanque? ¡Perfecto! Esta es la línea de la mitad, justo en el medio. Porque es la misma cantidad de arriba y de abajo. Queremos su ayuda para llenar la mitad del tanque. ¿Cuántos de estos están hasta la mitad? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¡Este! ¡Justo ahí! Así es. Este tiene menos de la mitad. Este es más de la mitad. Y es esta, justo en la mitad. Tiene medio tanque. ¡Vamos a hacer gasolina! Aquí vamos. ¿La mitad? Gracias, señorita Metallico. ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Gracias!